Hola a todos, estoy oyendo música de baile. Me pregunto cuántos animales participarán. Vamos a contarlos a todos. El baño tocan dos ovejas. ¡Muévete, la fiesta empieza! Dos ovejas punteando, con los dedos van tocando. Aplaudir y mover los pies, esta contradanza baila también. Uno, dos, dos animales en la contradanza. Tres cerdos tocan la guitarra, hay que contar mientras damos palmas. Tres cerdos tocando, tres cerdos punteando, tres cerdos tocan mientras cantamos. Aplaudir y mover los pies, esta contradanza baila también. Tres, cuatro, cinco, cinco animales en la contradanza. ¿Cuántos animales más hay? Cinco patos tocan el tambor, ¡menuda diversión! Cinco patos tocan el tambor, golpean y nosotros bailamos mientras... Aplaudir y topatear, la contradanza completa está. ¡Seis, siete, ocho, nueve, diez! Hay diez animales, mil dientos en tocando el ritmo de la contradanza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aplaudir y topatear, la contradanza completa está. ¡Bravo! ¡Adiós!